Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales al segundo episodio de guías de armas de Call of Duty Black Ops 4 Espero, estoy grabando el mismo día dos vídeos por si acaso, si a lo mejor os gusta mucho y hay mucho apoyo Yo la verdad desde aquí, millones de gracias, espero que os esté gustando y continuamos con esta serie chicos Ya sabéis, segundo arma, fusiles de asalto, vamos a terminar primero con los fusiles de asalto y ya luego pasamos a los subfusiles y ya etc, 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 chavales Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué pasamos hoy? ¿Qué fusiles vas a hablar? Pues la rampaje chicos, o rampa 17 chicos, ya se ve, fusil automático totalmente increíble porque es el arma que tiene más daño de los fusiles de asalto, con diferencia, muchísimo daño, ¿vale? Y ahora vamos a decir por qué, por qué puede ser esto una auténtica máquina de matar Es decir que este arma se parece mucho también a la Scar H o Scar L de Modern Warfare 3 o de Black Ops 2 Pues estoy diciendo, ni de coña, búho, ni de coña, tiene razón, se tiene un aire, ¿vale? Más o menos tiene un aire el diseño, pero no tiene nada, nada que ver, la verdad Primeramente vamos a hablar sobre su cadencia, ¿vale? Su cadencia Una cosa que, bueno, tiene poca cadencia, hay que decirlo, este arma tiene muy poca cadencia en comparación con otros fusiles de asalto Es creo que uno de los pequeños, de los últimos, perdón, de los fusiles de asalto que tiene creo que menos cadencia Si no me recuerdo mal, ¿vale? Tiene cadencia de, sí, yo creo que sí, que tiene, es el que tiene menos, sí, efectivamente, es el que tiene menos, la verdad Uno de los fusiles de asalto que tiene menos cadencia, pero aún así no vamos a discriminarla por eso ¿Por qué? Porque esa cadencia que tiene tan pequeñita lo aumenta el daño, el daño es bestial, bestial, bestial Tiene un daño muy potente, muy destrozador de hombres y madre mía, chavales Bueno, hablando ya un poquito del arma, como siempre, 30 balas en el cargador, ya sabéis que, bueno, pues se ponen, más o menos siempre son 30 balas La que tiene un fusil de asalto en Black Ops 4, en diferencia, creo que a cada uno, que a lo mejor tiene un poquito más Pero bueno, no pasa nada, hablamos de, chicos, los accesorios A ver, primeramente, ¿es recomendable ponerle punto rojo o la mina metálica? Yo, la verdad, que me da igual, en este caso, en este arma, no importa si le puedes poner punto rojo o mina metálica Yo, la verdad, que sinceramente, si no sois mucho de punto rojo, usad la mina metálica, así os ahorráis un accesorio Y practicáis con las minas metálicas para diferentes armas en un futuro, ¿vale, chavales? Yo siempre digo eso, intentar siempre no ponerle mina metálica Es decir, como antes he dicho al principio del vídeo, que este arma se parece mucho a las caraches de Black Ops 2 Es verdad, la mina que tiene es idéntica, 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 idéntica ¿Y qué pasa? Pues si estás acostumbrado a jugar a Black Ops 2 con las caraches, te vas a acostumbrar a jugar con este arma Pero, es decir, no tiene la misma cadencia, pero tiene un daño muy bestial Vale, chavales, ¿qué accesorios le podemos poner a este gran arma? Bueno, pues hablando de gran, ¿vale? Vamos a ponerle gran calibre, chicos Gran calibre, ¿qué pasa con el gran calibre? Un accesorio nuevo en esta entrega de Call of Duty Black Ops 4 El cual se llama gran calibre Y lo que significa esto es que aumenta el daño de los tiros a la cabeza ¿Qué quiere decir? La aumenta un por X, no se sabe cuánto, yo no lo sé, la verdad, si lo sabéis vosotros de putísima madre Pero aumenta un algo, un daño, un porcentaje de daño más a la bala tuya cuando le impactas a la cabeza del enemigo O sea, si antes sin gran calibre le quitas 25, con gran calibre le puedes quitar 50, ¿vale? Para que me entendáis, chicos, de 3 tiros a la cabeza, está muerto, en teoría No sé exactamente cuánto es, ¿vale? No sé, de verdad, lo prometo, no sé cuánto exactamente es Pero bueno, chicos, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Vale? Pues, segundo accesorio sería gran calibre 2, chavales Imprescindible en este arma ¿Qué quiere decir gran calibre 2? Pues lo mismo, pero en vez de en la cabeza le aumenta el daño en la parte superior del pecho O sea, de las costillas o del pecho para arriba Si tú le metes sobre el corazón, a un poquito más para arriba Le estás reventando y te está haciendo efecto ese gran calibre 2 ¿Es importante? Por supuesto, le aumenta 2 puntos de daño en lo que vienen siendo las estadísticas Y luego en el gran calibre 1 le aumenta 1 O sea, le están subiendo 3 puntos de daño al arma Es una auténtica bestialidad Matas de muy pocas balas Es que lo destroza, es que no le da tiempo al enemigo a asomarse Porque le destroza y como le ves en la cabeza, increíble Le das un tiro en el pecho y después otro en la cabeza Y está tumbado en el puto suelo Está cago en el puto suelo Pero bueno, continuamos, chicos Siguiente accesorio que le pongo es cañón largo El porqué de este arma, perdón, de este accesorio Básicamente el cañón largo lo que aumenta es también el daño ¿Vale? En teoría aumenta muchas veces el daño Tal vez no lo aumenta Pero le aumenta en este caso el alcance Le aumenta en 2 puntos más El alcance del arma viene muy bien Porque son fusiles de asalto Le vendría muy bien más alcance Para que no tengas que usar un freco tirador Y lo mata desde muy, muy cerquita Compañeros, también Otra cosa, hablando de cerquita La cadencia, perdón El tiro desde cadera sobre este arma Para mí es el mejor Tiene un auténtico, increíble Apuntado desde cadera Apuntado desde cadera significa No estar apuntando con la mira Sino estar apuntando sin nada ¿Vale? Chavales, disparar al vacío Por así decirlo, ¿vale? Es increíble Para mí el mejor arma desde cadera Increíble Tiene una precisión bestial Que le viene muy, muy bien Y encima ya Cuando le pones cañón largo A distancias largas Es una auténtica animalada ¿Qué podemos decir sobre otro asesorio más? Pues por supuesto le podemos decir dos más Los cuales ya va siendo a vuestro gusto ¿Vale? Si os gusta, no os gusta Cada uno a su gusto El primero sería cargadores rápidos No tengo que hablar mucho Cargadores rápidos Tienen 30 balas El cargador normal Por cargadores rápidos Cada dos recargas Una de ellas es rápida O sea, el cargador está dividido Pues tú le das la vuelta Y lo recargas rápido ¿Está muy bien? Pues sí, no voy a negar Porque en algún momento decisivo De combate contra los enemigos Os puede servir un cargador rápido Y bueno, pues matar al enemigo rápido Yo siempre intento llevar Una pistola secundaria ¿Por qué? Porque me quedo muchas veces Sin balas Sin momentos rápidos Que tengo que cambiar pistolas rápidas Y la verdad que he hecho siempre En falta las pistolas Siempre me las intento poner ¿Vale? Y luego, sin que Chicos, el siguiente Asesorio Que bueno, yo supongo Ya lo sabéis Porque lo dije en el primer episodio De la ICR-7 Es empuñadura Chavales Empuñadura ¿Qué puedo decir de empuñadura? Bueno, pues le puede La empuñadura La verdad que le aumenta La precisión Por supuestísimo A este arma Desde cadera Desde distancias largas ¿Es aconsejable? Bueno Sí y no Yo personalmente Perdón Prefiero empuñadura Antes que cargadores rápidos ¿Por qué? Porque ya tengo Empuñadura Y cargadores rápidos No me hace falta Porque tengo la secundaria La pistola secundaria La cual puedo matar O no Dependiendo Pero tengo más posibilidades De matar al enemigo ¿Vale? Y ya sabéis Que la pistola secundaria La saca rápido ¿Vale? En teoría Que eso debería mejorarlo En plan de sacarlo Un pelín más rápido Pero bueno No pasa nada Empuñadura ¿Qué bien? Pues la verdad Muy bien Muy bien Porque aumenta la precisión Desde la cadera Y por supuesto A distancias largas Tienen mejor precisión Y no tiene tanto Retroceso al arma La verdad Que son los mejores asesorios ¿Valas blindadas? ¿Podrías utilizar la UO? Podría Si tú quieres Si tú eres mucho De disparar a través de las paredes Yo la verdad Que Estas paredes De Call of Duty Black Ops 4 Lo dije en el anterior episodio también Estas paredes De Call of Duty Black Ops 4 Se notan un montón Y no Hacen daño Pero tampoco Tanto, tanto, tanto ¿Vale? Yo la verdad Que balas blindadas Lo veo un asesorio Un poquito nefacto Pero bueno Cada uno Juega como quiere Para gustos colores Por supuestísimo Y aquí está chicos La Rampart 17 Un arma Sinceramente Top 10 La verdad Un top Muy tocho Este arma Que tranquilo Por supuestísimo Cuando ya suba Todos los vídeos De guías de armas Y también juegue Suba los vídeos De chavales De las camuflajes de oro Tranquilo que haré Un top 10 O 5 armas De Call of Duty Black Ops 4 Supongo que lo haré De top 10 Porque hay muchas armas Que hablar Y todos tienen sus cositas chicos Así que nada Espero que les haya gustado Este top Este guía de armas De Black Ops 4 Este segundo episodio Sobre hablando Sobre la rampaje Chicos ya sabéis Habladme por los comentarios Decidme que os ha parecido Si la estáis utilizando Decidme que os parece Este puto arma Porque es una auténtica Pasada de armas Y nada chicos Aquí me despido Espero que os haya gustado Que compartáis el vídeo Dale un like Seguidme en las redes sociales Que tenéis Abajo en la descripción Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!